¿Qué es el grupo de niños que están en las guarderías? En los albergues que tiene mi esposa para los niños de la calle, todas las mamás y papás que traen a sus hijos acá a hacer algo nuevo, a hacer algo verdaderamente vinculado con la cultura y que le va a servir en el futuro. Porque está comprobado que el niño que estudia música es mejor para las matemáticas, para las ciencias, se le despierta una faceta dentro del cerebro que hace que estos niños que hoy están precisamente en la edad de aprender, donde verdaderamente guardan en el disco duro de la mente todos los conocimientos adquiridos, es este momento en que hay que enseñarles. Es un rescate pero al mismo tiempo es darles, proporcionarles un futuro, un futuro dentro del marco del arte. Van a ser mejores ciudadanos desde luego porque probablemente muchos de ellos estarían divagando en las calles de la ciudad, pensando en otras cosas, imitando a otras personas. Y aquí pues ya tenemos una pantalla donde van a poder ver a los grandes artistas y emocionarse y querer compararse y querer llegar a ser como ellos. O sea, es un gran momento para la ciudad.